Más de quiera no consigo olvidarte Por muchas cosas yo me acuerdo de ti Cuando visito aquella banca de parque Aquella misma a la que te conocí Como olvidar aquel tiempo de sueños Los adolescentes despertando al amor El rey con besos tomando tu mano Bailar juntitos una canción de amor Como olvidarte corazón Como olvidarte si mi amor Como olvidarte si estás en mi mente Por donde voy Como olvidarte corazón Como olvidarte si mi amor Como olvidarte si fuiste tú Mi primer amor Estamos cumbiando el mundo Más de quiera no consigo Como olvidarte el tiempo de sueños Como olvidarte si estás en mi mente Por donde voy Como olvidarte corazón Como olvidarte si mi amor Como olvidarte si fuiste tú Mi primer amor Como olvidarte si mi 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 amor Gracias.